Estas prendidos para que veas Ahora si Ya, ya prendidos Se baja Si le mueves Por que se baja? Ayúdanos ahí Se baja, se baja Esta reche de volar Ahí va Ahí va, ahí va para arriba otra vez Eso Nos mueven ahí, están moviéndole Se queda como que ni ellos mismos saben que están pasando Lo bueno es que está mirando, no? Está acabando, grabando Graba todo eso, graba todo eso Está pasando Que nos pique la mano ahí, que no lo apague Yo creo que él va ahí Yo creo que él va ahí Por que por estará sin presa? No, ni idea la verdad Está bien cabrona, tú graba, no hay pedo Graba, graba, graba Pero si, 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 si oye como lo baja Si, es que baja de repente y sube Si, si Si no, eso es un poco complicado, no? Pero si, te joda Si, si mal style Si, 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 si Si, si No. Si, si Si, si Si que el aire se ha hecho si va a correr si quieres eso esta es la corriente ok, pues, va la última para... de los que se arreglan todo es el que se toma de las lloras de los que se arreglan si quieres torta a él pues dile que... ¡Mamá! 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 jajajajajajajajajaja yo te dice cari? que no? que le esta llamando a quien sabe quien? y que aqui el señor le dijo es que es la corriente y le dije lo conozco no tu porque estaba bien y la señora le esta marcando Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com